Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy voy a hacer un caldo de pescado y estaré agregando también algunos filetes de tilapia. Las verduras que voy a estar utilizando son estas que tengo aquí a la mano, que es apio. Las calabacitas, cilantro, tomates, zanahorias, un cuadrito de estos, caldo de pollo y tres cabezas de ajo. Vamos a comenzar lavando todas nuestras verduras y las vamos a desinfectar muy bien. Bueno, vamos a comenzar cortando la zanahoria. Ok, en la sartén vamos a agregar un chorrito de aceite. Vamos a agregar la cebolla primero. Y también voy a agregar la zanahoria. Y lo vamos a dejar a fuego medio y lo vamos a estar vigilando para que no se nos vaya a quemar. Y por otro lado vamos a poner en la licuadora lo que vamos a guisar. En la licuadora voy a estar poniendo estas varitas de apio, un trocito de cebolla, son aproximadamente tres ajos tamaño promedio, un cuadrito de estos de caldo de pollo y tres tomates pequeños o dos tomates grandes. A esto le vamos a poner una taza de agua y vamos a llevarlo a licuar. Vamos a vaciar. En total estaré agregando dos litros de agua y vamos a dejar que hierva. Ahora vamos a cortar las calabazas en rodajas. Vamos, las vamos a reservar. Vamos a cortar el apio. Vamos a quitar las ramitas, las hojitas. Y nos vamos a quedar nada más con el tallo. Yo también le quito una parte de aquí. Y esto lo voy a cortar de esta forma. También lo voy a agregar aquí donde tengo la calabaza. Y aquí lo tengo y también por aquí tengo cilantro picado y también lo voy a reservar. Bueno, vamos a cortar la zanahoria. Vamos a chicar la zanahoria. Y como pueden ver ya está suave. Ya una vez que la zanahoria esté suave voy a agregar la calabaza y el apio. Y vamos a dejar tapado unos minutitos. Después de haber pasado aproximadamente tres minutos a lo mucho, no lo dejé tanto tiempo porque la calabaza se deshace. Ahora sí voy a agregar los pedazos de pescado. Y lo voy a volver a tapar durante cinco minutos. Es lo que más o menos le calculo. Todavía no voy a estar agregando el filete de tilapia porque también se cose muy rápido. Entonces ahí suavecito le vamos a medio acomodar. Y lo vamos a tapar, como les digo, más o menos cinco minutos. Y una vez pasado este tiempo, vamos a agregar, yo aquí yo estoy agregando los filetes de tilapia. Esto también lo voy a dejar igual alrededor de tres minutos, cinco minutos. Es que también recuerden que no todas las estufas tienen la misma intensidad. Yo puedo decir, vamos a ponerlo en un nivel medio la flama. Pero no todas las estufas, el nivel medio es el nivel de mi estufa. No sé si me entienden. Aquí ya agregué también el cilantro. Dejar que hierva así todo juntito. Les digo, unos cinco minutos máximo para que no se nos vaya a deshacer nuestra carnita. Y así es como ha quedado este caldo de pescado. Aquí en el canal tengo más recetas de caldos de pescado. Esta vez yo agregué también filetes de tilapia. Este caldo lo estuve acompañando con arroz, con verduras. Y bueno, espero que este video les sirva. Y nos vemos en un próximo video.